Que te bendiga grandemente, espero que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Te doy la cordial bienvenida aquí a Academia de Experiencia de Vivida. Según nos preparamos ahora a repasar la gran obra maestra de Dios, parte 2, paquete introductorio. Tiene 5 secciones y es una introducción para prepararte a la parte número 3, que contiene los 5 estudios para ayudarte a crecer y desarrollar espiritualmente. Vamos a hacer una oración en este momento para darle gracias a Dios por este privilegio y para presentarlos a cada uno de ustedes. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia a darte gracias, gloria, honra, alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en la comunión de tu Espíritu Santo, mi Dios. Venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, pero le damos gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte por aquellos que están viéndonos por medio de YouTube, que tú los bendigas a donde quiera que estén, Padre amado, y que tú, oh Dios, Señor, toque sus corazones, afirma sus corazones, mi Dios amado, para que puedan entrar, Señor amado, en tu redil, entrar, amén, en tu bendición, entrar debajo de tu protección, Señor amado, y que tú puedas activar en cada vida, en cada corazón, el deseo, el querer, como el hacer, por tu buena voluntad. Aleluya, para ponerse en tus manos y dejar que tú lo uses, amén, como tú lo puedes usar, Señor. Gracias, Dios del cielo, por este privilegio. Gracias por cada uno de los que están oyendo y viendo. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y alabanza. Amén, amén y amén. Amén, amén. Quiero darle la bienvenida nuevamente, y felicitarlo por comprometerse con Dios en su corazón, amén, de que han de unirse a este esfuerzo para estudiar la palabra del Señor. Y quiero ir a la palabra de Dios rápidamente, para recordarle lo que Jesús había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 14, alabado sea el Señor. Jesús dijo, y por primera vez diciéndoles a los apóstoles, a los discípulos, amén, dándoles ese ánimo, esa fortaleza, para que ellos no se turbaran, ni tuvieran miedo, ni creyeran que cuando Cristo fuere crucificado, que ahí terminaría todo, y todos sus esfuerzos, y todos esos años, tres años y medio que estuvieron caminando con Cristo, que fueran en vano. Y Cristo le está dándoles esperanza, amén, de lo que Él haría, amén, volviendo otra vez para rescatarlos, para buscarlos, para que estén con Él donde quieran que Él esté. Y esto es lo que Él le dice nuevamente, dice, Y si me fuere, y os preparare lugar, aquí dice, aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí, alabado sea el Señor. Y le da esa fortaleza para que ellos sepan, amén, que Él vendría otra vez por ellos, que Él iba a preparar lugar, para que, amén, pudieran llegar hasta el Padre. Y esa es nuestra esperanza. Y Él luego, en el capítulo 17 de Juan, versículo 1 al 6, Jesús ora al Padre, y esto es lo que le dice, dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es importante reconocer aquí, que Él está diciendo al Padre, a los que me diste, en versículo 3, Juan 17, 3, Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, gloríficame tú, cerca de ti mismo, como aquella gloria que tuve acerca de ti, antes que el mundo fuese. Y manifestando tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ahí vuelve y le dice al Padre, de los que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Y ahora brincamos al versículo 24. Alabado sea el Señor que dice así, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, por cuanto me has amado, desde antes de la constitución del mundo. Aquí él está diciendo que a donde él está, que él quiere que ellos estén con él, que nosotros estemos con él, para que veamos la gloria, la gloria que él tuvo con el Padre, antes que el mundo fuese fundado. Aquí él está diciendo y orándole al Padre, delante de los apóstoles, que él está diciendo, con la gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese, antes que fuese constituido, alabado sea el Señor. Aquí Cristo está declarando claramente de que él existió siempre, y que él estuvo allí en la creación, y que él fue el que por medio de la orden del Padre, ordenó todas las cosas. Por eso en Génesis, oímos ese relato, en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice, y creamos al hombre, o sea, del capítulo 1, leemos cuando dice, creamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, alabado sea el Señor. Ahí claramente estaba hablando Cristo con el Padre, gloria sea el nombre del Señor. También se manifiesta en ese mismo capítulo 1 de Génesis, cuando el mundo estaba desordenado, en los primeros versículos, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces ahí aparece Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo manifestándose en ese capítulo 1, poniendo orden a la creación, alabado sea el Señor, ordenando todas las cosas. Y aquí en capítulo 17 de Juan, Cristo está diciendo al Padre, Padre, yo quiero que a los que me diste, que ellos vean la gloria, la gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuese fundado, alabado sea el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Estamos esperando a que el Señor venga por nosotros otra vez, pero mientras tanto, Él viene. Quiero decirle lo que Pablo dijo en Romanos, alabado sea el Señor, capítulo 11. Y vamos a leer el capítulo 11, el versículo 25. Versículo 25, capítulo 11. Y esto es lo que se está esperando hasta ahora. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aleluya. Amén. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto se interpreta de dos maneras. Se puede entender de dos maneras. Se puede entender que el endurecimiento de Israel, porque cuando usted lee todo ese capítulo 11 de Romano, Pablo está hablando acerca, amén, de la ceguera de Israel, acerca del velo que está sobre los ojos de Israel todavía, cuando leen a Moisés que Dios le cegó los ojos por causa de su incredulidad, por no haber recibido al Mesías, por no haber estado pendiente al Mesías, como la mujer samaritana y los samaritanos, y otros pueblos, amén, que no eran judíos, estaban esperando porque habían oído de lo que Moisés había prometido al pueblo, que otro profeta le sería enviado, y cuando él llegase, que le escucharían a él, para él dejarle saber lo que tenían que hacer, para subir al santo monte, alabado ser Señor. Y este pueblo sí que estaba esperando al Mesías, pero el pueblo judío que estaba supuesto estar esperando al Mesías, no estaban esperándolo, estaban envueltos en su religión, estaban envueltos en sus afanes de las tradiciones, de los ancianos, de guardar la ley, pero lo más importante, no lo habían guardado, y era guardar el corazón puro, limpio, preparado, para cuando llegara el Mesías, cuando llegara ese profeta, que ellos pudieran estar espiritualmente sintonizados a lo que ese profeta le había de decir, y los líderes que estaban supuestos, los fariseos, los saduceos, aquellos religiosos, el sumo sacerdote, Caifás, Ananía, que estaban supuestos a preparar aquel pueblo, para cuando llegara el Mesías, tener el corazón puro, limpio, sintonizado, amén, buscando por medio de la fe, esas palabras de aquel profeta, no lo reconocieron, no reconocieron al Mesías, le negaron, y le crucificaron, hasta que buscaron la muerte, para quitar a aquel hombre que le estaba estorbando, porque le estaba robando, amén, la gente, le estaba robando, amén, la silla de autoridad, que tenían de Moisés, alabado sea el Señor, y por eso Dios le endurece los corazones, por eso Dios le da aquella ceguera espiritual, para que viendo no vieran, y oyendo no oyeran, alabado sea el Señor, y por eso ahora, Pablo dice esto, que le ha venido el endurecimiento, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, y una manera de entender esto es, que Dios tiene un número preparado, alabado sea el Señor, de ese pueblo, de ese redil que Cristo dijo, además de este redil de los judíos, además de este pueblo, tengo otro redil, y ese redil tiene que entrar y unirse, y convertirse en un redil, y ese redil es la iglesia, ese redil es la novia de Cristo, alabado sea el Señor, el cual tú y yo hemos entrado, a ser parte de ese redil, de Jesucristo, aleluya, de la novia de Cristo, y por eso, somos ahora un redil, somos un pueblo, él quitó la pared intermedia, que estaba dividiendo, dividiendo a los judíos, de los gentiles, y de dos pueblos, hizo un pueblo, de dos hombres, hizo uno, y un nuevo hombre, y ese nuevo hombre, eres tú y yo, en el espíritu, ese nuevo hombre, es la nueva criatura, que nació en ti, aleluya, cuando reconociste, cuando aceptaste, cuando confesaste a Cristo, como salvador de tu vida, y convertiste, en ese nuevo hombre, y ese nuevo hombre, es el que Cristo viene a buscar, para que vayas con él, y veas la gloria, que tuvo con el Padre, allá en el tercer cielo, antes que el mundo fuese, y ha prometido, venirnos a buscar, pero no vendrá, hasta que se cumpla su palabra, cada palabra, se tiene que cumplir, y yo he creído, y muchos hemos creído, que hay un número, que el Padre, tiene en la mente, allá en el cielo, un número de aquellos, que él le había dado al hijo, y le ha dado al hijo, y ese número, se tiene que cumplir, y creo que esta porción bíblica, aquí, en romano, amén, capítulo 11, donde habla aquí, acerca de la plenitud, de los gentiles, que esa plenitud, es la plenitud, de aquellos, que saldrían, de las naciones gentiles, o sea, de aquellos, que saldrían, de las naciones, que no buscaban a Dios, pero, y no eran parte, del pueblo de Israel, o el pueblo judío, sino que vendrían, de esas naciones, y hasta que no se cumple, el número, de esas personas, que habían de salir, pues Dios, no va a darle, la orden al hijo, para que regrese, en las nubes del cielo, para buscar aquello, que él quiere buscar, para llevarse con él, para que vean, la gloria, que tuvo con el padre, antes que el mundo fuese, por eso, se puede interpretar, de esa manera, también se puede, entender, y interpretar, de que la ceguera de Israel, estará sobre Israel, alabado ser Señor, durante el tiempo, de la tribulación, y gran tribulación, y cuando, amén, se cumpla el tiempo, de lo que está, profetizado, en Ezequiel, capítulos 37, 38, lo que está profetizado, amén, en capítulo 24, amén, de Mateo, y lo que está profetizado, en Daniel, lo que está profetizado, en el libro de Apocalipsis, se cumpla, cuando venga el inico, cuando venga aquel, que ha de venir, amén, que vendrá, con el poder, de su padre, Satanás, el anticristo, y venga a afligir, al pueblo de Israel, porque esta ceguera, quedará sobre ellos, hasta ese tiempo, cuando venga este hombre, pero nosotros, ya habremos sido, sacados del medio, y esto es lo que dice, Pablo, en segunda, de Salonicense, que, amén, nosotros, tenemos que sacar, ser sacados del medio, porque, el inico, no vendrá, hasta que, hasta que, lo que le estorba, sea sacado del medio, y entonces, se manifestará el inico, y ese inico, es el anticristo, nosotros, creemos, que la iglesia, va a ser sacada del medio, porque también, Pablo dijo, en esos mismos libros, de Salonicense, que nosotros, no somos hijos de ira, para que suframos la ira, que va a caer, sobre el mundo, nosotros, no somos de la noche, tampoco, para que nos sorprenda, como ladrón en la noche, sino que somos del día, y Pablo nos dijo, que veláramos, que veláramos, Cristo también dijo, que veláramos, alabado sea el Señor, y por eso, estamos en vela, por eso, el Espíritu Santo, nos ha inquietado, y me ha inquietado a mí, para estar en vela, en este tiempo, y seguir predicando, y seguir enseñando, y seguir amonestando, y exhortando, por medio, de la autoridad del Espíritu, y de la palabra, para que aquellos, que han de entrar, ustedes, que están allá afuera, que quizás, no han aceptado, a Cristo Jesús, pero son parte, de ese número, de gentiles, que saldrá, y ustedes son parte, de la plenitud, de los gentiles, para que ya no sean gentiles, o sea, que sean parte, de la novia, la iglesia, de ese redil nuevo, para Cristo, apartado, para ser llevado, al tercer cielo, y allá, celebrar, junto a él, la boda del cordero, donde se llevará a cabo, el casamiento, de la novia, nosotros, con el novio, Cristo, y serán uno, serán una sola carne, serán un solo espíritu, alabados del Señor, cuando se una, por eso, Pablo decía, acerca del misterio, cuando el hombre, amén, se unió a su mujer, y fue, carne de su carne, y cuerpo de su cuerpo, amén, dijo que esto también, se relacionaba, a Cristo, con la iglesia, carne de su carne, y cuerpo de su cuerpo, alabados del Señor, y nosotros, vendremos a ser, uno con Cristo, esta celebración, se llevará a cabo, en el tercer cielo, Israel estará acá abajo, sufriendo la tribulación, y la gran tribulación, por haber, amén, sido incrédulo, por haber entregado al Mesías, por no haber creído, que él era el profeta, que había de venir, y sus oídos, no estuvieron, sintonizados, pendientes, para oír, amén, y sus ojos, no estuvieron abiertos, para ver, alabados del Señor, y por eso, sufrirán la gran tribulación, y entonces, cuando los gentiles, amén, aquellas opresores, que el anticristo usará, para levantarse, levantarse contra aquel pueblo, rodearán a Israel, y serán como de 500 millones, de soldados, que rodearán, aleluya, a todo Israel, para ir en guerra con él, pero sabemos, en Apocalipsis, capítulo 19, y 20, lo que sucederá, cuando descienda, aquel que tendrá en su muslo escrito, rey de reyes, y señor de señores, en un caballo blanco, para triunfar, bajando y descendiendo del cielo, con un gran ejército, vestido, amén, con lino fino, alabado sea el Señor, con coronas en sus cabezas, aleluya, aquel gran ejército, vestido sobre caballos, sabemos que no son ángeles, porque los ángeles, no necesitan caballos, sabemos que el símbolo del caballo, es un símbolo terrenal, y es un símbolo de conquista, y Jesucristo vendrá con su esposa, porque ya no será la novia, será la esposa de Cristo, vestida con lino fino, con corona en sus cabezas, viniendo y descendiendo, juntamente a él, con él, para conquistar, aleluya, para derrotar a anticristo, al falso profeta, a Satanás, a atarlo por mil años, y establecer su reinado, sobre toda la tierra, ahí se cumplirá, la segunda parte, de esta, de lo que Pablo habló, acerca de la plenitud, de los gentiles, cuando entre la plenitud, de los gentiles, por un lado, lo podemos entender, por aquellos que saldrán, amén, de las naciones del mundo, para unirse al cuerpo de Cristo, para unirse a la novia de Cristo, que hemos sido nosotros, los que no nacimos judíos, nosotros salimos, después de entre los gentiles, pero ya no somos gentiles, somos parte de la novia de Cristo, y todavía hay un pueblo allá afuera, todavía hay personas allá afuera, y ese es uno de mis propósitos, uno de mis anhelos, es seguir alcanzando, aquellos que están allá afuera, que el Padre le ha dado a Cristo, y quizás algunos de ustedes, que están allá afuera, están siendo tocados, por la palabra de Dios, están siendo tocados, por el Espíritu de Dios, y despertando en ustedes, en la fe, esa fe que ha sido depositada, Cristo dijo, nadie viene a mí, al menos que no le fuera dado, por el Padre, alabado ser Señor, o sea que la fe, tiene que activarse, en el corazón, y muchos de ustedes, están sintiendo, la fe de Dios, activándose en sus corazones, aleluya, para entrar, y ser parte de redil, aleluya, a ser parte, de esa plenitud, que está entrando, de las naciones gentiles, para ser parte, de la novia de Cristo, y si tú, en alguna ocasión, serviste al Señor, y te apartaste, por alguna herida, por algún malentendido, por alguna ofensa, de algún pastor, de algún líder espiritual, y por tal razón, saliste de la iglesia, y hoy te encuentras, sin servir a Dios, en una ocasión, en un tiempo, le serviste, y le conociste, y probaste, amén, de sus bendiciones, pero quizás, te apartaste, y hoy en día, estás allá afuera, estás sin Dios, sin esperanza, pero estás sintiendo, que Dios te está llamando, para que tú, vuelvas a entrar, aleluya, al redil santo, yo te digo, en el nombre de Jesús, que por eso Dios, me ha tocado, para irte a buscar, para alcanzarte, en esta hora, si hoy, oyeres su voz, no endurezcáis, vuestros corazones, alabado sea el Señor, si hoy tú sientes, que Dios te está hablando, no endurezcas, tus corazones, yo te invito, en este momento, para que hagas, esta oración, conmigo, y hagas confesión, de fe, para que entres, al redil santo, para que entres, y formes parte, de esa iglesia, ora conmigo, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante, de tu presencia, y oro, junto a esta alma, que en este momento, se une a mí, que quizás fue ofendida, y se apartó, y que en este momento, siente, en su corazón, reconciliarse contigo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre amado, tú que la estás viendo, tú que conoces, quién es esta alma, que estás tocando, ese corazón, te pido, que le perdone, te pido, que le restaure, te pido, que limpie su corazón, te pido, que vuelva a escribir, el nombre de esa persona, en el libro de la vida, y que vuelva, a darle el Espíritu Santo, para que testifique, a su corazón, y dé testimonio, a su propio corazón, de que ha nacido, de nuevo, de que tú le has vuelto, a renovar, por dentro, y que lo harás, por fuera, para que se una, a nosotros, se una, a este, amén, ministerio de enseñanza, alabado sea, tu nombre, para que pueda, entonces, entrar, y ser parte, de tu iglesia, escribe su nombre, en el libro de la vida, perdónale, de todos sus pecados, todas sus ofensas, y debilidades, y vuelve, y restáurale, por medio del Espíritu Santo, séllala nuevamente, con el sello, del Espíritu Santo, y no permita, que esta persona, se vuelva a apartar, de tu presencia, confirma, amén, este, este acto, de fe en su propio corazón, dándole la paz, dándole la tranquilidad, y dándole el poder, y la autoridad, por dentro, para oponerse, a los deseos de la carne, a lo que el mundo ofrece, y a los ataques, y las tentaciones, de nuestro enemigo Satanás, en el nombre de Jesús, te pido que le des esa vida, que tú le has querido dar, una vida, abundantemente, en el nombre, de Jesús, Dios te bendiga, espero que hayas hecho, esa oración conmigo, y que ahora estés preparado, a hacer ese compromiso firme, con el Señor, de servirle, de servirle, y de unirte a este ministerio, a este alcance, amén, de enseñanza,